¡Suscríbete! 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 Inercia del temor interno, welcome to my crisis Ven, pasa pa' este infierno Más allá, donde habita la agonía Más allá, donde un grito torturaba Más allá, donde se calcina por pecado No lloren de la vida, que por Cristo malgastaron Emperadores, no comen la bondad de mis talones La carcajada negra trae lluvia, trae bribones Son mejores, los clásicos enfermos que tiritan por dinero Nos imitan, nos recogen la agonía, los galpones Al ver imaginar se descomponen Tiritan por el miedo, crea el fuego y las cenizas en los riñones Si alguna vez lo controla en peones Pagaron por la plaga, sangre fría que habitaba en mis pulmones Respiración que manipula el cuerpo Los latidos son papeles que se queman como fuego entre millones Retrovaré, fuck demons A la clásica batalla del poder enfrentaremos Fuck demons, de las mejoras, killas, killas Son de flow, dice God Vuela, gacela, penetrable en sacrificio Devolveré mi presa concebida en maleficio Suelo sediento de alquitrán, ese es mi vicio Torturador de vírgenes que velan por su juicio Más allá, dos de la vida, la agonía Más allá, dos de un grito, torturaba Más allá, más de ese calcino por Crancato No lloren por la vida que por Cristo me alcanzaron Más allá, dos de la vida que por Cristo me alcanzaron Esta es la persona que aquí se refiere Nacido de un semblante Poco común con un rosario que hiere Que en lo profundo a tiernos seres No se venden los ojos Aún así puedo ver lo que esconderte es el cerrojo Los cabrones son vino en tu cristal Las vieñas tripas en mi quintal Música la gula de este clan Dejamos los demás pecados para su negado deseo De disfrutar lo que muchos llaman mal Asume la necropolis como tu hábitat natural Caminando con heridas sobre sal Y el alma retorcida que siempre pide más Y el alma retorcida que siempre rinde más De la psiquiatría son los demonios que temo F.O.C.D.E.V.O.S. En vida gris en las letras que llevo Complicación, compilación, inercia del temor interno Welcome to my crisis, ve, pasa pa' este infierno De la psiquiatría son los demonios que llevo F.O.C.D.E.V.O.S. En vida gris en las letras que llevo Complicación, compilación, inercia del temor interno Welcome to my crisis, ve, pasa pa' este infierno Scrap, 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 scrap on the techniques So you wanna be hardcore B-Box, Sinfonia, Paller Tres animados rateros saben lo que va primero Ser quien tú quieres ser y no lo que esperas el mundo entero Sabemos dónde está el pelo en este ambiente trascenero Y agradezco a mis compañeros por ser sinceros Con su amor al arte y al dinero Seguimos con el ánimo que nos caracteriza desde pequeños Y yo en lo personal con mi pipeño no puedo ser dueño de la verdad Solo que la experiencia me enseñó a preocuparme más De mantenerme haciendo música en la mía Que de lo que pensarían los demás al otro día Mi reseña es pa' que pesquen los fonos y se haga un colono del tono Disparando verdes plumos como somos Seremos hasta que habiten nuestras calaveras bajo los aromos Animate, estamos listos pa'l combate Animate, falta poco pa'l remate Animate, asómate, suelta un relato amable Dale, creas el cuento compadre Animate, estamos listos pa'l combate Animate, falta poco pa'l remate Animate, asómate, suelta un relato amable Dale, creas el cuento compadre Animate, asómate bro, al borde precipicio literal Atrévete a mirar más allá donde no ves nada Y que matas en boom-bap, boom-clap, bombo-clap, bombo-jack Para quien se quiera limitar Atrayendo las miradas rap de buenas jugadas Atreverse es importante tanto como mantener la calma Ya iba, suena nítido y constante El esfuerzo y el apoyo son tu mejor ayudante Cuanto antes, atrévete Ya nada es como antes Avanza tanto como pueda El resto lo dice el oyente A veces mienten A veces saca carcajada Otras te tiran pa' abajo con puñales por la espalda Oye, el límite es el cielo Tienes tiempo pa' espeorarte Anda, lucha por tu puesto, hermano Vamos, apuesta fuerte, ponte firme Que nada te quite las ganas Que tu mano sea la flama Y el papel, tu combustible es casi irresistible Contagiante este rapear Jorge Andrés, ahí va Mala sinfonía en par Animate, estamos listos pa'l combate Animate, falta poco pa'l remate Animate, asómate Suelta un relato amable La alegría se cuento compadre Animate, estamos listos pa'l combate Animate, falta poco pa'l remate Animate, asómate Suelta un relato amable La alegría se cuento compadre Un lápiz sin papel y las instrumentales Es lo necesario Y el flow sale solo Hay que atreverse y no hay que darse en puro intento El resultado está a la vista y es el nuestro Y el ojo en claro Tampoco es tomar el micro y solo ser grosero Hay que usar el cerebro Primero ser sincero Contar la fule Al decir verdad La fulenta sin rulet Dale, animate Si no es fúmate Corta y fome Avanza Pon tu ritmo en la balanza Que se inclina Ponde más pesa Ya están las cartas en la mesa Veamos quién gana O quién da la sorpresa Por este lado estamos tranquilos En sigilo Y a Chile le damos el filo Recuerda el hilo Se corta por lo más fino Yeah Recuerda el hilo Se corta por lo más fino Animate Estamos listos pa'l combate Animate Falta poco pa'l remate Animate Asómate Suelta un relato amable Dale, creas el cuento compadre Animate Estamos listos pa'l combate Animate Falta poco pa'l remate Animate Asómate Suelta un relato amable Dale, creas el cuento compadre Yo me puse a preguntar Cómo es posible Que no nos podemos encontrar A este tipo Siempre se nos hace El mismo donde está Y se me ocurrió pensar En los tipos Pero en todos los tipos No en este tipo O en el especial Sino En el tipo El tipo puede hacer cualquier cosa Para ser distinto Por machinaxi en el mix Desde hace cuanto que cuento cuentos Pase la cuenta Encuentra tu interior Tu cabal de respuesta Manos locas Se atrofia por rifar sus temas Por temores y conductas Perdedores los demás Esta alma vaca perdida Viajando por un submundo Vomitando sus verdades Y tragándose el orgullo Entre murmullos De muchos muchachos Callan al olvido Y olvidan la razón De combatir por lo vivido Caen bombas a mi alrededor Conducto defensivo Caen máscaras Y máscaras son Y lo percibo Versuasivo instinto Vino a mí Recobrando el camino Lo vivido Lo encontrado El legado Y el destino No es muy distinto Recordar el tiempo A que lo volverá Que si las rimas suben Surgen Van manchas con pólvora Seré letra de góngora Un libro de escármeta Molinos pa'l Quijote Y una anílica albereta En tu cara En tu jeta Cagarás tus pantaletas Lentas letras En venta Solo pa' rellenar tu cuenta Cuanto ámbito Tenemos catalogado De estúpido Escúpido y túpido Cuando no rapeo Lúcidos Escupiré el micrófono Con un vikingo Ímpetu Cuanto das tu Letra de largos kilómetros No puedes seguir así Buscando ese cambio en ti Respira y vuelve a existir Confía y dale hermano Vamos Puedes decidir No puedes seguir así Buscando ese cambio en ti Respira y vuelve a existir Haz de la letra mensajera Y mira Deja la fluir Habla más de lo que pueden dar Rapea menos de lo que son Son zonas repartidas Con la intensidad del sol Suaves tonos en tono En torno a lo que se formó Calaveras y diablitos Más tu mente en cloroformo Y adorno con palabras lindas Salvaje expresión En la estación esperando A que bajes del vagón Tu maleta y tu mochila Van cargadas en dolor Y mi lápiz con las hojas Van manchadas en color Es el fulgor Será el cantor Será la lluvia O el calor No te motive o implemente La mente de este escritor Así voy A donde quiera la canción El instrumento Dentro del cuerpo Será la pasión Por instinto vivo Escribo Disto de lo visto Y lo previsto Indescriptible Lo distinto Cuando los papeles tinto En busca de un destino No, en busca de objetivos En busca de respuestas Y un corazón más vivo Para expresar lo que escribo Para quedarme contigo Para pegarme a tu oído Y separarme del ruido Para entregar en líneas Lo que la mente necesita Y dar a conocer a todos Lo que nos afecta Ya no hay nada Ni nadie con la vida Compra Elijo decidir por mí Y por lo mío Compa No puedo seguir así Buscándose el cambio en ti Respira y vuelve a existir Confía en el hermano Vamos, vuelve a existir No puedo seguir así Buscándose el cambio en ti Respira y vuelve a existir Hace la letra mensajera Y mira, déjala fluir Los demonios masacraron a mi familia Lo que presencié Basta para perder la cabeza La locura mató a mi hermana Y me quedé aterrado Y solo Hasta que me rescataron Eran supervivientes Que se unieron Para librarnos De las criaturas Del infierno Vieron en mí La fuerza Para resistir A los demonios Y me transformaron En un arma Ahora Estoy preparado Un meteorito Ha caído sobre Tristan Y ha despertado A los muertos Yo los devolveré A la tumba Una vez Fui la presa Ahora Soy el cazador Soy la ruta de la bala Un disparo en la sien La trayectoria de la piedra Queda atroza en tus dientes El puño en alto Soy El grito más fuerte De las razones y verdades Que no intentan convencerte El temblor de la mano Del rapero no exigente El sudor de los jornales Sí La gente importante La pasión innegable La razón de escribir El amor de tu madre Tus hijos Y al llamarte MC Soy tu letra perfecta El silencio en la pinta La pintura de tus dedos Sí Que el color excita La lumbre del cigarro Soy lleno de tus brazos Soy El silencio Y el que sabe Cuanto vale Y cuanto voy El amanecer perfecto Soy el agua en tu desierto Abel contra Caín Esa otra parte de los cuentos Que tu interior vive Recordar lo que sigue Tácticas y prácticas Que contigo viven Soy la frustración Los borrones La falta de inspiración La canción El compás Cuatro cuartos Y pasión La habitación La malla del antipop La cerveza Y los cañitos Base full volume En creación Es lo que doy Pasión y ganas Lo que soy El convicto Mi hombo Y con el tono Y el locao Voy esplujando las ceseras Repletando la croquera La abuela nueva Que vuela De lo alto a las laderas No haré que muevas caderas Solo creo pa' que vieras Soy tu credo Y tu confianza La razón de que creyera Yeah Soy la revolución De tu cesera La tensa espera Por tomar el micro Y darle cuerda Un tema Soy La cinta Que mancha este parrafo Y voy Mirando donde estoy Sigo haciendo en rap Como un convoy Soy el ímpetu Que nada deja a la mitad La alegría de una buena rima La tristeza del poeta Sin la credibilidad Soy La letra enferma Del estilo diferente La buena onda De mi gente La cruel verdad Del que miente El ritmo El color del tinto El buen sonido El buen sonido de un track Con el Jorge Andrés El interés De estos hábiles Soy Más de lo que piensan Menos de lo que esperaban En su sílaba La discreción La tranquilidad La calma El ruido De un chasquido El silencio Del flechazo De cupido El arma Que necesita Pa' mostrar tu causa La fe La esperanza La crítica Del que poco hace Y mucho habla La voz del pueblo En cada palabra El si el no El cuando y el porque De esta voz El don El vértigo De una mala sensación Soy La libertad La habilidad Como la prioridad El ánimo Del flojo El cachete Que mancha Tus ojos rojos Yo Soy el yo 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 El uno Dos Uno Dos Yo Soy el yo 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 El uno Dos Yo Veo mucho potencial Pero está desperdiciado Toda una generación Trabajando en casuanderas Seciendo mesas O siendo esclavos O visionistas Somos los hijos Malditos De la historia De la historia De la historia De la historia Más De rap real a tus sonidos Por favor Tu asiento Te gusta el sonido Son todos bienvenidos a este juego del rap Todo menos asiento porque están toda la gente ofendida Tampoco le pedimos mano arriba Solo que vacilen y escuchen esta wea Cuántos sabrán cuántos vendrán cuántos serán los que dejarán para dar cuánto tiempo la movida te da prestigio y te convierte en real Cuánta agua bajo el puente cuánto golpe entre los dientes cuánta luz en el bolsillo de aquel ojos insolentes Verde de frente con tu frente con tu frente cuando enfrentes una ofenda frente al micro escupe fuego honra y que no se te ofenda el fuerte fundamento de esto es una letra extrema me inspira el aire muerto a ti charchazos y camelas sin tu tela tu la entera entra por tu oreja perra Tema burla vieja vieja y aún seguimos en carretera Tanto tarro como perro aún no se caen las piedras La edad es si de todo seguimos pidiendo piedad Aquí va esta máquina a mitad de velocidad Dando carambolas por la vía Y en la plena máxima Exhalo simpatía Compatíse mamamía Tema pirata pa' los cabros no pa' la gente vendida Hoy se ríen los que sufrían Ganarán los que porfían Manteremos malos hasta el codo por los paisas que no se fían Los que juran lealtad Y se les cae la máscara Proveo que lo mascaran como un trozo de sandía Hoy sé lo que hacemos acá Y ya sé que hacen ellos pa' dejar pata Lo hacemos así, yo ellos lo hacen asá Todos queremos demostrar que esta mierda funciona Hoy sé lo que hacemos acá Y ya sé que hacen ellos pa' dejar pata Lo hacemos así, yo ellos lo hacen asá Todos queremos demostrar que esta mierda funciona Nunca hay más fatalidad con tu pose tonta de rivalidad Vitalidad para esta vida es pasar todo sobre nuestro rap Sara J, sobrinía, drúcula, las palabras burbujearán Rotas brúculas de hierro, cabezas huecas decapitarán El curso de esta canción no está editado ni basado en moda Ni modo quien filtra y acomoda Palabras locas, lengua de boa De sur a norte, hemisferio entero, daldo caldo por esta zona Mientras volte y abril y mayo mi gente razona Que te razona, se establecen conexiones Ahora por honor nos condecora No es de cora, es de corazón Pontería, vieja tonta hueona No por muchas manos al aire Tu música se valora Y no por muchas entradas vendidas Representan lo que apasiona Un paseo por esta zona Que los bombos y cajas decoran Los colores de las palabras cambian Según de cómo se les entona Y vos, tonto nao, cuenteao con la cartera señora Sal de ese prejuicio y cuidado Ponte el texto y muestra mejora Esto es rap, esto es rap Rap por honor Hoy sé lo que hacemos acá Y ya sé que hacen ellos pa' dejar patas Lo hacemos así, ellos lo hacen así Todos queremos demostrar que esta mierda funciona Hoy sé lo que hacemos acá Y ya sé que hacen ellos pa' dejar patas Lo hacemos así, ellos lo hacen así Todos queremos demostrar que esta mierda funciona Ponte aquí en Vimox 8-6, fuck demos El oído hábil, machin' ex En el fucking beat, perras Sinfonía en paro, solo Chile representa Son kilómetros indómitos los que nos invito Son kilómetros indómitos los que nos limitó Niñitos vienen del hornito calentíto Claro que te incito, soy tu librito pero lleno de poesía que escrito La junta retumba, no necesita tu cumba Porque sobre esta balada escribimos nuestra historia Somos el rap y la figura propia No ahuyentamos e invitamos a que algo que no sea copia De aquí se huele la axila sopía Que se atrofia por crear un buen rap Solo comparable a muy rap Con la vida a comprar, la junta es más real Que la rechucha, son tantas muchas Son fantiche las trufas Son minutos de pelea con la pita en un buen lugar Así es la reunión de sádicos románticos de Sion Que sanan sus heridas tomando ron Arrejunta hermano, el chino en bola de jazz Pasando etapas en el juego, demostrando que sale rap Entre caños cristal, cervezas locas Buenas que apuntan, ideas tontas Palmadas de focas, palocas de pocas bocas En torna compa, llámanos la junta Es la verba, la expresión, la 83 Moviendo tu nuca, desnuca por lucas Saca tu peluca, eres tan hardcore como Heidi Tan flow como un weón de usa Disminuye si usa La idea de desmenuzar ¿Cuál melusa? Sácate la blusa Ponte mi rap Sobre este beat sexual El memo es Ciro Bimo, yo Sinfonía en paz Somos la junta Poniéndole al bumba Al bombo clava A ver si resulta la unión Genio sin cuestión Solo lo básico No sea trágico Solo ponga el play al máximo Si estáticos y cíticos Que danse solo plagios Practica Incita Ensaya Eso es lo que vale paisa 5 M's en tu baila Forman la junta Pata en tu trompa Compa No compro tu trampa Conmigo no resulta Te funo Y escupo al de uno La realidad de algunos De esta sociedad Llena de maldad Llena de música Que no entiendes Por tu focal cultura Ni monkey Cacha el ritmo zombie Despaile a long hit Despaile a long hit De vuelta con mi junta Una vez más Compartiendo con mis yuntas Inexplicables amigos Con los que me crié Cuando no había respuesta Pa' mi pregunta Esta es mi junta Y siempre lo será Al igual que el cariño Hacia el rap No hay nada más En la vida Que me llena igual No lo voy a dejar Esto es vital Como respirar CDS elemental Estilo Voy a rapear ZKR Voy a rayar En otra música Escuchar Bailar Hasta el final Amistad inmortal Vamos a seguir Vamos a volar Y nuestro mundo Aprovechando Cada segundo De vida De cada uno Hoy somos otros Si no hay nadie No hay ninguno Si no hay nadie No hay ninguno Yo conmigo En esta junta Me revoluciona La idea De hacer letras A marea De tema que sea Esta vez Me manifiesto A mis compas Para agradecer Este soundtrack Fuck Que me gusta Esta mierda El estilo Cerebra Unos de mil palabras Sabrán de que se funde Este metal Distintas ideas Para la instrumental Gracias por hacer De esto Una vida sin igual Escucha el efecto Parcial Con precipitaciones Mi ritmo Junto al mejor Piño de billones La pasta De mis mejor Canciones Porque no pones play Y sienten la fusión De MCs y teachers Dejando hitos Plasmados Cortados Con la misma tijera De la vieja escuela Así que vela Aquí no entra cualquiera Esto ya dejó secuela Mi junta bajo tierra Hizo de las suyas Perra Yeah Mi junta bajo tierra Hizo de las suyas Perra Hizo rapear Pero no imaginaba que esto Estaba escrito por la junta Hizo rapear Pero no imaginaba que esto Estaba escrito por la junta Hizo rapear Pero no imaginaba que esto Estaba escrito por la junta Hizo rapear Pero no imaginaba que esto Estaba escrito por la junta Hizo rapear Ya estuvimos en junio en paro Y allá ha sido con el descargo De Machinesme Nosotros chicos Nosotros chicos Nosotros chicos Nosotros chicos Nosotros chicos ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, tómalo, checalo, llévalo, envenéralo, encuéntralo, distínquelo, y luego prepáralo Arroyalo, préndelo, más tarde inhalalo, exhalalo, degústalo, y luego disfrútalo Siéntelo, dispersalo, sóplalo y disíbalo, pásalo, compártelo, y también combínalo Alcorízalo, y de vuelta recibelo, tómalo, que en tus venas siéntelo Cuánto llevo entre miradas rojas, ralentizadas, cuánto sienten el placer de nubosas pisadas Cuánto tiempo llevamos entre todas estas carcajadas, siento la boca seca y que se nubla la mirada Ya no enjuicio a la contradicción con lo real, el tiempo se detiene, vamos viajando en el cara Directo al castigo, o de vuelta a descansar, cuando no hay más, que flotar y frotar Me envenena, me cela, me lleva llegando al hogar, ha de sueños, de ideas, cada vez queremos más Y ahí está, disimulando no estar, es un avión prendido en llamas que te lleva a volar Y ahí está, disimulando no estar, es un avión prendido en llamas que te lleva a volar Y pa' qué tanto, si va y con tinto y con cada tonto, tal al poc toque al tonto De tu clario bobo loco, podrá pasar el tiempo, yo aún te desconozco Y no noto el cambio de actitud, menos en tu rostro potro Te coloco y coloco, humo negro me exalto, la chispa y la bala suena el premio más alto Bastardo, pizarro hace cagar el rap hermano, machacando botoneras, triturando el sonido enano Big, big, DMV, house from Valdivia, press PKV, feel the rhythm like a BMD Uno entre tanto, tanto entre montones, si nuestra música vale, hablamos de millones Y volverán, voltearán, mirarán pa' atrás, ni siquiera sabrán lo que pasó a sus alas Sus derretidas caras al suelo caerán, víctimas de la verdad, el ácido que nadie ampara Perdón señores, por apagar sus intenciones, aunque crean ser MC, le hacen falta pantalones Critican y critican, tomen palos pa' su puente, troles son clones, amareñan dos colores Band de hit, de beat, de Virty, Harry, pseudo MC, styling free, con rima lerda MC pussy Copiando a otro, presumiendo de su music, no te excusi, con esas palabras tan cursi Quizás yo no, pero mira vos si, te forcís pa' no copiar, y tan solo hacerlo fácil y vaci Sin nivel supremací, rap de corazón hermano, no, música pa' long hit No, 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 música pa' long hit No, 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 música pa' long hit No, 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 música pa' long hit No, no, pero pa' mi gente sí Y volverán, voltearán, mirarán pa' atrás Ni siquiera sabrán lo que pasó a sus alas Sus derretidas caras al suelo caerán Víctimas de la verdad, el ácido que nadie ampara Y volverán, voltearán, mirarán pa' atrás Ni siquiera sabrán lo que pasó a sus alas Sus derretidas caras al suelo caerán Víctimas de la verdad, el ácido que nadie ampara Y volverán, voltearán, mirarán pa' atrás Esto va para mi gente, ahí la sinfonía en par D, D, M, C, D, Celda Cruz Desde Colombia, la INPE, D, OSL Pa' todos esos parches allá, bien Osorno, Chile, más que hardcore, es underground Panda, King, Vimox, Fuck Demon, yo mil y tanto, yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Al final, fue un alma mortal La que rescató dos mundos Y derrocó al demonio mayor Para siempre ¿Qué? Amanece un nuevo día para ángeles y hombres. Pues el gran campeón de la humanidad, el Nephalen, se alzó contra la oscuridad que nosotros no nos dignamos a afrontar. Hermanos, ocuparé mi lugar entre vosotros una vez más, pero ahora como mortal. Como hoy se ha hecho justicia, ahora encarnaré la sabiduría en nombre de aquellos que se arriesgaron para salvarlos. De ahora en adelante permaneceremos siempre juntos, ángeles y hombres, bajo la luz de este nuevo y glorioso amanecer. ¡Bien! ¡Mua! ¡Ay! Este KR en el beat. Feel the rhythm like a PKP. Veo pasar el tiempo entre manecillas rotas, hojas blancas, cinta negra, palabras que descolocan. Frontarán sus manos, moverán sus cabezotas, sabes definir, toma el arma y dispara. Veo pasar el tiempo entre manecillas rotas, hojas blancas, cinta negra, palabras que descolocan. Frontarán sus manos, moverán sus cabezotas, sabes definir, toma el arma y dispara. Veo pasar el tiempo entre péndulos, fases blancas, cinta negra, se agrupan en cúmulos, bastante las razones, bastante más estímulos. Son múltiplos de quejos por los cuales me complico, son bajos que golpea los vidrios, gritos de ebrios, machatas y camela, casi pierdo el equilibrio. Voy sólido, más que un máximo exigido, desvirtuando la visión de quienes se proclaman únicos. Estúpidos, enfermos, no caminan sobrios, encuerdan la guitarra y tan solo suenan años entre varios. He conocido hombres de cromo, sus nombres son tan grandes como barras de un estadio, y son únicos los versos que escribimos, tan fuertes y reales como lo que hemos vivido. Una vida de pasión y de amor por esto, una vida casi dedicada a ensamblarle texto, una vida de sonido, de color y efecto, tan solo son minutos que me hacen sentir perfecto. Te muestro corazón, ansias y desvelo, tú demuestras la pasión y que el límite sea el cielo. Veo pasar el tiempo entre manecillas, rodas, hojas blancas, cinta y negra, palabras que descolocan, frotarán sus manos, moverán sus cabezotas, sabes definir, toma el arma y dispara. Veo pasar el tiempo entre manecillas rotas, hojas blancas, cinta y negra, palabras que descolocan, frotarán sus manos, moverán sus cabezotas, sabes definir, toma el arma y dispara. Veo pasar el tiempo entre manecillas rotas, entre párpados, lágrimas, marcan las ganancias, derrotas de unos cuantos, para otros son victorias, si frotarán las manos, moverán sus cabezotas, altas ondas, sonoras, inspiración infundan, son mares de palabras, mil corales los resguardan, ya no hay perro que ladre, ni pal viento una bufanda, es con sores innegables, cuando inspiración nos falta, llora el alma, mas la calma pide cama, para soñar los futuros, con los frutos que devara, mas la vida tiene el arma, y el blanco esta en tu cara, si la vida no apunta, mi autoestima se gacha. ¿Cuántos valen 100? ¿Cuántos dan el 100? ¿Cuáles son las libertades que esta música te exige? ¿Cuánto tiempo te protege? ¿Cuánto te dejará libre? ¿Cuántas serán las veces que por error nos cobre? Veo pasar el tiempo entre manecillas rotas, hojas blancas, dinta y negra, palabras que descolocan, frotarán sus manos, moverán sus cabezotas, sabes definir, toma el arma y dispara. Veo pasar el tiempo entre manecillas rotas, hojas blancas, dinta y negra, palabras que descolocan, frotarán sus manos, moverán sus cabezotas, sabes definir, toma el arma y dispara. ¿Andas diciendo que...? Bienvenido a este mundo de los rappers, espero que lo captes, se dice que no movemos moneda pero sin neurona, que tanto que criticas que no cogiste esta ola, que el rap murió se fue y nadie sabe nada. Mientras me miran mal en mi tierra, busco fieras por fuera, es el valor del arte al que hacemos, y andan diciendo que no comencemos, díselo al dote si el panda es que vengo con la banda, de rimas sin limitación, con sentido y armonía, malabra de nuestra conciencia, pura ironía, donde están mis rappers de soberanía, valentía, ideología, apartados de esta gran manada, prefiero desahogarme en escritos y no en chismeríos, solo para entendidos los que seguimos unidos, sentimiento destelado por un solitario que sigue hipnotizado. Muchos dicen, muchos hablan, y otros se acobardan, frente a un buen rap de panas, que el rap es esto, que el rap es lo otro, no entiendo como tanta verso, pa' ser capaces de hablar tanto, si en esto no están inmersos, me ponen tenso, suelto mis versos, pa' los que dicen tu música no entiendo, que van a entender ustedes de rasentimiento, esto que llevamos dentro, mas de lo nuestro, pocos son de lo nuestro, que juntamos líricas, porque bueno es el presentimiento, de un track, de aquello, donde se suman escritores, creadores de los nuevos tiempos, vivimos el rap como acontecimiento, hacer fluir talento, participé de este movimiento, las conexiones, con impacto en canciones, en ocasiones, marcan la diferencia en estos guiones. Acaba con lo que dices, o tu lengua se derrite, exorcismo en este ritmo, conexión Colombo-Chile, Suramericana, el sirpe, tu odio de nada sirve, porque en este pandemonio, nos mantendremos bien firmes, dueño de estilo libre, de Santiago a Bogotá, hermanos de alto calibre, se explotó esta bomba, esto evoluciona, es hora, es por a onda sonora, puro HEPA positivo, acabando con las cotorras. Chismos y ando hablando, no sabía lo que decía, sus palabras para el viento, pues su mente está vacía, su lluvia de saliva, a nosotros no nos toca, la sombrilla estaba abierta, como su maldita boca impermeable, y no importa lo que hablen, seguimos sinceros, en el vida escupiendo sangre, andan diciendo que... Somos people pa' mi gente, pa' mi barrio, pa' mi calle, pa' los que levantan manos en conciertos y freestyle, pa' los de siempre, los de ahora y los de antes, pa' los que suenan directo y los que radian tan parlante, lo hacemos bien, o al menos eso intentamos, haciendo conexiones con extranjeras mafias, vamos, chiqueros del sonido, guías de los beats hermanos, sudamos camisetas y los papeles rayamos, no nos cansamos, apocamos el silencio y convocamos ritmos fuertes, y lo hacemos a los paisanos, en este pandemonium que con ímpeto aquí vamos, lo nuestro es entregarlo todo tu boca, callamos vagos, vamos donde quieran, vengan, tengan pruebas frescas, pónganse a cubiertos, nena, si es que esto les llega, ímpeto, SN, Dote, Tony, Panda, Gino, Fena, Osorno, Bogotá, Santiago, no existen banderas. Ya deja la bulla, hablas de mi vida pero no vives la tuya, dicen hablar duro pero al verme murmullan, huyan, que nunca lograran que en mis versos los incluya, no podrán herirme, así muera, mis canciones van a destruirte, poco a poco pana, verás que los daños que yo causo nunca sanan, son irreversibles, legibles, tangibles, reveras temibles, tenemos el ímpetu que todo hace posible, estamos invictos, y a cualquiera mijo le damos su veredicto, estamos adictos, y en la lucha del hip hop somos los más estrictos, el severo pana viene con todo su kit, familia CL desde Chile, Panda King, Derribando falsas sectas. ¿Andas diciendo que? ¿Qué pasa? Luis Calderón. Virtual Jet Pack. współweredicto, vamos a inspirar su akl about to you. The starting point. The starting point. Y pa' que tanto, si va el contito y con cada tonto Dale al talk talk y al tontón de tu cráneo, bobo loco Podrá pasar el tiempo, John, te desconozco Y no noto el cambio de actitud, menos en tu rostro, porro Descoloco y coloco, mi monedio me exalto La chispa y la bala son el premio más alto Bastardo, bizarro, hacía cagar el rap armado Massacando botoneras, triturando el sonido enano Big, big, DMV, host, bandivía, Andrés, BKB Feel the rhythm like a BMD Uno entre tanto, tanto entre montones Si nuestra música va, hablamos de millones Y dan vergüenza, a mí dan vergüenza Humillan al rap, oye cabros, se los digo a ustedes Humillan al rap, no hagan más eso El rap no está pa' pedir monedas en la calle, weón Ni pa' venderse ideas de rap en la calle, tirado en el suelo El rap tiene que estar en disquería, weón Controla la ciudad, estar en todas partes Perdón señores, por opacar sus intenciones No, no, música Es balón hit No, no, no